Pero uno, pero uno, pero uno, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Factorio Y aquí está Pollo aquí Bueno, Pollo no, ya no es Pollo, ahora es Juan Aznar Pollo Y aquí estamos en Factorio, si ya lo he dicho Y bueno, estamos en el segundo vídeo Y vamos a empezar a automatizarlo todo en eléctrico ¿Qué haces? ¿Por qué pones cuatro? Te he dicho dos Cuatro en total, dos en cada una ¿Y por qué quita esa cinta de ahí, tío? Qué asco ¿Por qué? ¿No? ¿No tiene sentido, ¿sabes? Sí, tiene sentido ¿Ah, sí? ¿Por qué? No entiendo Porque en el rango, este quitará el calvón de aquí Así que estos están compartiendo el rango aquí Adiós Te dejo trabajar ¿Qué? Te dejo trabajar O lo que sea que hagas Ok Cp me pedías ayuda Diciendo, oh, soy tonto No tengo lógica, no lo he investigado aún Ahora sí está investigado, ahora sí que tengo lógica Ahora sí Pero para entender lo que estabas haciendo necesito lógica nivel 2 Necesitas A ver A ver Vale A ver No quieres Vale Vamos a... Primero hacemos el hierro, ¿vale? En eléctrico Yo haré como antes, haré la automatización de chips, ¿te acuerdas, Dios? Si, Dios, que asco. Y cuando por fin lo termine, nunca más jugamos. La acostumbré, tío. Tengo muros. ¿Tienes muros? Si, para esconderme de la sociedad. Me cago en la... ¿Por qué me quitas eso? Encima corre como... Pues vale. Vale. Pues vale. A ver, ¿tengo postes eléctricos? 63, joder, tío. Necesito 6 más y tenía 69 ahí. Poderoso. Ninguna risa, chaval. Era serio. Estoy investigando el primer nivel de seriedad. Creo que va a fallar. No puede ser. Es imposible. Es imponible. Has quitado un poste de aquí, tío. Me cago en... Tiene que llegar electricidad aquí. Que no me dispara. ¡Dios mío! Menos más que se recupera la vida, creo. Sí. Vale. O si no, ya tendrías la mitad de vida. Sí, Eduardo. Tete, tete, tete. Vale, aquí combinaremos las dos filas. Vale, la otra tiene que ser de los inserters rojos. Mierda, necesito. Tiene que ser de los inserters rojos. No me dispares. Que ya te conozco. Vale. Mierda, mierda. Mierda, no. Ahora. Muy bien. Ok. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? What the fuck? ¿Dónde vas? Vamos a poner la piedra. Sí. Muy bien. Es la primera aprobación que he conseguido. Kebab. Kebab. Oak. ¿Qué vale eso? Ock Scott. ¿Qué? No sé. Estoy mal de la cabeza. No. Para nada. No digas eso. Bueno, no lo digo. Estoy bien de la cabeza. Tampoco. Pues que estoy... Estás pollo. Estoy pollo. Dios. Ya tengo mi frase, Dios. Estoy pollo. Esa va a ser mi frase ahora. Sí. ¿Eres tonto? No. Soy pollo. No grito que reviento el micro. Y despierto a los vecinos. Yo no tengo vecinos. Todos han ido. No sé por qué. ¿Por qué será, eh? Joder. No. Me cago en la... Ya verás tú cuando tengamos la escopeta. La escopeta. ¿Te acuerdas? La escopeta automática. ¿Te acuerdas? La escopeta automática. Son cosas de pollo. No te jodas. No te jodas. Vale, vale. Entonces entiendo. La verdad es que no. Qué bueno. Y no tendré. Madre mía. Venga, venga. Ahí a tope. Ok, voy a poner Aquí Creo que voy a ponerlo ya hecho Para Quería hierro Ponerlo, ahora te doy Para ponerlo ¿Cómo era para dar hierro? ¿Z? Sí, toma hierro Ahí está en el cofre Creo que lo voy a poner ya listo Para cuando se crezca Que no tenga que cambiar O sea, la separación, dices Sí Que si no, eso es un coñazo Bien gordo ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho gordo? Nada, nada Yo soy family friendly, ¿vale? No, no he dicho nada Tienes que decir personas con los huesos anchos ¿Eh? No he dicho No me referi... Bueno, tú tampoco lo has escuchado ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Nada, ha dicho que Que si tendríamos que Que expandir eso Que es un coñazo Bien gordo Joder, tú ¿Dónde vas? Piedra Joder Esto es un server cristiano No sé Escalera insulto ¿Qué? Server cristiano Un poco bueno ¿Acaso no respetan los servidores cristianos? No ¿Qué? ¿Hay? ¿Existen? Sí Te pasaré un buen meme Cuando acabemos esto Verás Tío, eres el señor de los memes Cada día me despierto con un meme Pero te encantan Sí, sí Vale Un momento Me olvidé ¿Cómo se veía esto? Vale ¿Qué es tu meme favorito? ¿No? ¿No? ¿Tu meme favorito? No me acuerdo No tengo tan buena memoria El que dijiste que bajaste el volumen Joder Es que ese ya Ya lo único más que he visto El que me No, es que ese me gusta sin eso Te voy a ser sincero Yo no sabía que tenía ese grito ¿Quién te escuchó? No, es que ni lo ve Y yo dije Ah, ese es el que le gustaba Que bien Y también Yo creo que era el normal No él Ni lo escuchaste No Y cuando me dijiste Joder O sea, me envías memes Me envías memes ya sin verlos Eso está bien Tienes un problema, eh A ver, escuché como el A del principio El A El A A Yo también Te bajaste el volumen Por suerte Digo, ¿qué dices? Pues eso no es eso He partido de risa Madre mía Madre pollo ¿Qué he hecho para merecer un resto? Abandonarnos ¿Quién? Tú ¿A qué le ha mandado? ¿Dónde? Nos abandonaste a todos ¿A quién? Te fuiste de clase Ah A lo mejor Es que ni de coña Aguantaba a grado medio Dios Interesante Aquí Y esto Insertadores Tú controlame antes de que haga una superproducción de hierro y pete todo De bichos Perdona, perdona, perdona Que me controles para que no haga una superproducción de hierro y contaminación Actual Piensa para el futuro Esto se expande hacia la izquierda Entonces Tengo que dejar un hueco aquí Y así Perfecto ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Podemos hacer la... Ah, no, esto ya está ¿Armas? Ah, dice investigación Yo diría... Yo creo que... La SEM... No, no No, no, no Da igual Hostia, el greenhouse Ya podemos hacerlo Por ahora yo diría, no. Diría torretas, ya. Sí, ¿no? Vale, es barato. Mira, ya. Ya no está la penetrante, hay una de cobre. ¿El qué? Que no está la penetrante a la de cobre en Military. En Military 2. Sí, la metí ahí, está. Uh, pues esa fue la de perforantes con cobre. O sea, si nos sobra un montón el cobre, podemos usar el cobre para crear balas. Vale. Eso es bueno. ¿Dónde lo está mirando? Ah, vale, vale, ya lo he visto. Vale, lo que tiene diferencia del cobre y hierro es que el hierro tiene 5 de daño y el cobre 4, pero perfora 1. Entonces para los bichos de armadura, los bichos de armadura es muy bueno. Es que no me sé tampoco los porcentajes y esto de penetración así que... Yo creo que los biters son los que más armaduras tienen. Los biters son los que... Sí, los biters son los que tienen armadura, los speeders no. Luego están los bicharracos con un daño en el área. ¿Te acuerdas? Sí, oh. Que revientan todo. Rompías los postes eléctricos y ya no podías hacer nada. Ya, ya no. Ok, esto aquí. Ah. 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 Perfecto. Mierda. Venga. Vamos a coger de aquí. Muy bien. Dos ratas. Ok. ¿Eletrónicas ahora? Pues mucho. Espérate. Ahora miro. O procesador de... La uno es importante. A ver. Yo diría que hagamos el primer nivel de armas. Sí. Thread quiere. Vale, no tengo de eso un momento que voy a... Puedo hacer siete. Necesito más hierro. Ah, sí. Qué pena. Me cago en ti. Coge el cabrón. Niño, que te muere. Tú no haces eso. No haces eso. Peta demasiado. Qué peto demasiado. Madre. Tengo que hacer cintas y tal. Vale. Justamente has puesto la línea... Hostia, es que ahora has puesto eso... Pues muevela. No, digo que teníamos que hacer la línea central, pero has puesto la producción de piedra, lo de calentar en medio. Como he dicho. Como he dicho. Muevela. Muevela. Tendrías que haberlo puesto en la derecha. Muevela. Muevela. ¿Pero cómo vas a mover la línea central? Si eso tiene que ir red. Moviéndola. Eso tiene que ir red. No, yo no digo que muevas la línea central. Digo, muevela de carbono. Tu puta madre. No, digo que donde están los hornos, eso está en medio. Cuando llegue el momento, lo movemos. ¿Vale? O vamos la línea central hacia la izquierda. Lo importante es lo que está produciendo. ¿Y si movemos la línea central hacia la izquierda? O sea, que vaya hacia la izquierda. No, 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 no. No, no, no. Sí, soy un ibécito. Que pereza. Okey. Necesito uno, dos, tres, cuatro de estos, uno de estos y todo de esto. Venga, a ver esto que no hayan bichos, no pone información de las colonias, no, no. Interesante. Si eres lento, no has acabado de hierro, yo he acabado de piedra atomicizando los muros. Te recuerdo que te has llevado todo mi hierro, que estaba aquí. No hay pruebas. Tengo un vídeo. Desventajas de ser youtuber. Te voy a poner aquí mismo, ya está. O puedo ponerlo al revés, mejor. Esto aquí. Y ya está. Ok. Vamos a poner... Y esto va aquí. A ver, este de carbón puede ser la de central de carbón. ¿El qué? Que la de carbón de aquí puede ser la central de carbón. Mierda, no lo he hecho bien. Nunca haces nada bien. Para expandir. Vale. Cuatro, no son pocos. Solo te voy a decir esto. Espérate, eh. Espérate, espérate. Me quedé sin hierro. Ah, no. ok, perfecto pim pam es claro ok y la linea de hierro la pondré aquí que vaya echando ok, podemos investigar algo ¿por qué no me coge nada? ¿has cogido el hierro? ah, no, vale, esta esta es la cinta tonto logística 2, ¿recuerdas? no lo tengo ni ni poder logística 2 logística 2 puedes craftear 2 hornos ahora voy por piedra no 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 Ah, y he puesto... Vale, he puesto balas de pistola, no de escopeta Ahora sí Hierro ¿Qué coño? Torreta simple Tú sí que eres simple Pues vale Soy simplemente guapo ¿Ya te gusta el otro? Bien Bien Aquí estamos Vamos a quitar Esto de aquí Y mierda ¿Has creado mierda? Sí O sea, tú ¿Dónde, papu? No, gracias ¿No, gracias? ¿Qué? Dime dónde ¿Qué haces aquí? Ah, vale Yo me estoy preparando para la guerra Me iba a expandir cuando expandamos eso más para... bueno, no, es verdad, para el lado Por ahora vamos a tener esto, ¿vale? ¿Pero esto para qué? Ah, vale, para torretas, ¿no? Para tener munición Y torretas Y torretas Pongo un radar ¿Qué harás? Sí Quiero saber lo que hay ahí arriba Pero esto consume bastante Espérate, ¿cómo vamos de producción? Le das al poste y te lo dicen Ya, ya, ya Estamos ahí más o menos Tenemos tirones A ver Buena mierda Uy, ya te he detectado algo rojo ahí a la derecha Ah, no, es lo que has explotado Sí Compartimos Voy a hacer otro... Otro Steam Engine, ¿cómo se llamaban? Motor de vapor Generador de vapor Engine significa motor Pues aquí significa generador Yo lo tengo en español Te equivoco Esto es que no da suficiente ¿O cómo? Rendimiento Pero esto es que no da suficiente No, esto sí No Vale, rendimiento es que Vale, que tiene más potencia Pero que no la usa Vale Supongo Espero Si escucha que haces Es como que para de hacer potencia Trabajando las potencias Qué bonita simulación Hasta que caro ahora las investigaciones de balas Súper Hostia, puedes cambiar el rango de los inserters Cuando investigues esto Mola Tú sí Cañón Hostia ¿Dónde? Vale, daño de las torretas Rifle láser ¿Dónde? Military 3 Uf, eso queda mucho Rifle zancotirador Hostias Esto voy a trolear mucho a las bases Esto voy a trolear mucho a las bases con esto Bueno, creo que me van a trolear ellos a mí Habría que hacer Mina ralentizadora Mina venenos Hay que hacer la parte de cobre Para empezar a hacer la producción Para investigaciones automáticas Tú eres gitano Yo sí, gitano ¿Qué dices tú ahora? ¿Qué? No lo sabía No lo sabía Y no lo sabía A ver ¿Qué ha hecho aquí este señor? Esto aquí tal cual Why not Hola Ok, pues tenemos aquí una línea principal de carbón ¿Por qué la llevo aquí? Un momento Esto no tiene sentido Ok ¿Qué es eso? Ah, vale A ver Esto aquí puedo empezar Puedo empezar con esto aquí Ok Y entonces ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Nada Te está dando un ataque Sí Ah, bueno Interesante Me quedo sin cinta Y sin hierro Vamos a juntarla así ¿El qué? Sí, la cinta No, no Esto es No, no, no Porque aquí va a ir lo de carbón O sea, aquí van a ir los La fila Aquí esto Ah, coño Creo que ya eran los hornos No, no Ojo ¿Te hago hornos? Sí ¿Cuántos? Hazme seis Pero ahí no Me cago ¿Cómo has crafteado los hornos tan rápido? Craftean rápido Ya que eso es piedra Hacker No es que no me Dispares Vale, vamos a crecer Vamos a crecer Quítame una ¿Qué? ¿Qué únicamente? Tío, ¿cómo estás? Quita 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 Niño Madre mía No sé si lo he puesto bien Pues los voy a poner los de arriba Has fallado Porque tengo 4 insertes de vapor Ah, los tendrás aquí tú Vale, necesito llevar el carbón Hacia aquí Y para eso tengo eso Quita Quitó Ok Me pone nervioso ver la puta webcam encendida Es como, hola hackers, me estáis viendo Me estáis viendo ¿Por qué pones los palos ahí? No entiendo ¿Dónde tengo palos? No tengo palos Hola He perdido los palos Ah, no, están aquí ¿Qué he hecho? Hostia, ¿qué he hecho? Un momentito que no sé qué he hecho Estás equivocado de lado No, 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 está bien, está bien Estás equivocado de lado Está bien, está bien No, ¿cómo vas a meterlo? Tengo esto aquí Vale, este aquí Este aquí Estos aquí Y ahora estos aquí Vale, vale, vale Lo vas a poner más Mierda 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 Mierda, me falta... Vale Mierda No, 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 no ¿Dónde estás? No te veo Ah, vale Digo, ¿qué coño? ¿Qué está pasando? Ninja Ninja Me quedo sin hierro ¿Qué te sientas? Mierda Tenemos una producción muy lenta de hierro Te lo dije Diríamos que tener una Pero no pongas eso ahí en medio Que te cargas aquí cuando construyamos Yo te lo he puesto ahí para que pienses Nada No, estética aquí Ok Ahora necesito Esto aquí Luego va un inserter Logo Uno de estos aquí Y otro aquí Entonces es aquí Palo inserter Aquí Vale Esto no tiene que estar ¿Qué estoy haciendo? Vale Ok Eh What the fuck No, tendrás que usar Tendrás que usar lo de bajo tierra Mejor Más ordenado Por ahora Así ¿Vale? Cuando queramos girar esto Hacia arriba Por ahora Sí Joder Te lo arreglo ya aquí en un momento Ahí está Esto creo que puede girar Aquí Sí Puede girar Perfecto Aquí Aquí A ver que ha ido viendo el radar Nada interesante Esto de aquí Esto sube Ya está Los vecinos moviendo muebles ¿Qué hacéis? A estas horas Sí Yo que sé No sé qué hacen A ver Aquí está Esto Luego va Inserter Y esto Para allá Vale Aquí va Inserters Y aquí está La fila Vale Aquí va La fila ¿Por qué sale ese ruido tan De terror? No soy yo ¿Para qué? Más co... ¿Qué pasa? Para cobre O sea Que das Una mierdecilla Como esta Que tenía que expandir Los dos En cada lado Y para cobre Vas a hacer unos gigantes ¿Qué dos de cada lado? O sea Yo he puesto dos hornos más Aquí abajo y arriba Que se me había olvidado eso No, aquí Tienen ocho los dos Bueno Ahora tienen Este tiene cinco No Tiene Tiene seis Doce Sí Y antes Tenía cuatro En cada lado Ya, ya, ya Pues bueno Dos más Es que se me olvidó Spawn Ponerlo Ok Quiero hierro ¡Wii! ¿Por qué solo sale por un lado? Porque nos juntábamos el cobre ¿No te acuerdas? Me refiero a esto ¿No te acuerdas que... Me refiero a esto ¿Eso? A esto ¿No te acuerdas que juntábamos el cobre? No, no Eso no Tiene que ser una fila O sea, una cinta solo para hierro Y otra cinta al lado No, porque entonces la producción no es tanta Entonces te acuerdas que a veces no llegaba el hierro Porque se lo comían otras fábricas No llegaba al final Incluso esta cinta la dividiremos en más O sea Por eso Lo malo Lo malo Ya cuando tengamos el tren Madaremos algo tan guapo El trenesito El trenesito Chuchu Hemos tenido alguna vez el tren Es muy situacional No lo sé Creo que lo hemos llegado a tener Pero no para No usarlo No usarlo así Por tan Es muy bueno en el mapa De Que está hecho para el tren Lo mejor Los recursos están muy lejos Entonces Sí, 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 pero aquí Cuando se acabe esto Sí, se acaba Cuando gastemos 3 millones de cobre Madre mía Para gastar eso Complicado, ¿no? Acaba de detectar una base Que antes ahí no estaba Este trocito de aquí Antes esto lo vimos Sí, eso lo vimos Sí, eso lo vimos Hostia, ¿te acuerdas del truco? Para ver si había una base Que parpadeaba Sí El que absorbía ¿Ves como esto parpadea? Un momento Se pone rojo y se quita Eso es porque está Ahí una base Es una forma de saberlo Por ejemplo A veces aquí en el medio Parpadea algo Y es como Pon Pon muros Pon torretas Que vienen Y pues eso Así de trunks ¿Sabes? ¿Qué coño? ¿Ha puesto dos torretas ahí? Sí ¿Qué ha pasado? What? 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 Se ve nada Que se me estaba bugeando Voy a poner Esto aquí Autosave Tres Pues vale Ok Subimos Epa ¿Dónde vas? Aquí Y aquí Ok Dios 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 What the fuck ¿Cuánto carbón tienes? Mucho Bien ¿Cómo estás haciendo eso? No me dijiste que estaba en medio Estaba en medio Esto De aquí Esto Ya Ya Lo voy a Poner a la derecha Ah vale, lo estás moviendo a la derecha Vale, vale Entonces vale Lo malo es que todos los bichos están a la derecha Pues se pone torreta Sí, sí, sí Es que es el desierto, ¿sabes? Ahí no hay árboles que se traben la polución Ya Te has Has quitado la electricidad de aquí Ya Te la pongo ¿Qué es eso? Una torreta Sí Hay tres torretas ¿Dónde está? Ah, vale Ahí no la veía Hostia Cuántas balas Les voy a meter más Más balas Ah Y está Vamos a ver ¿Qué? Ah, vale Perfecto 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 Lo próximo va a ser este trozo de aquí Que va a investigar Vale What the fuck ¿Dónde va eso? El carbón Carbón Oh, Dios What the fuck Qué coño ¿Cómo lo vas a coger? Ya Junta A ver un momento Está todo muy cerrado A no ser que bajes mucho Terminalo y ya le... Buah, pero esto... Esto va así hacia arriba todo el rato Así igual hacia arriba Coge lo... Si eso baja la cinta mucho Por aquí ves Por la derecha del cobre La bajas Y la... La llevas por aquí o algo Y luego ya haré yo... Por aquí en medio Sí Ya haré yo que pase por... Bueno, sí Por debajo de ti Ah, ahí en medio Sí, sí Voy a poner aquí un es... Glitter Joder Paz, ori, oi, oi, oi... Ok La pone un juego Es que es verdad la armadura Acuérdate de ponerte una armadura Ya tengo Ah, vale Pues bueno ¿Quieres que ponga... No O sí Voy a hacer una cosita Y quiero ver si... Ya la verás Quiero verla Ok O sea, hago eso y acabo el vídeo A ver Y quedaos en el vídeo No os vayáis Que esto va a hacer una cosa muy interesante Si lo encuentro, claro Si lo abro Aquí está Esto fabrica... No has puesto que saque cuando fabrique muros, eh Porque me pasa una tontería cuando ni le llega a cubos, ¿me entiendes? Ah, claro, claro Ya lo he Tengo una manía de pulsar espacio por un juego de... Un espacio pausabas No paro de pulsar espacio Ah, en el... En el... En el de Arbilion se pausa con el espacio ¿Y cómo vas a pausar aquí? Si es LAN Porque no es una manía... En un juego que pausa con el espacio Cada vez que hacía algo Algo importante Sí, claro Claro Pues llevo días jugándolo El ring world Claro Se puede picar la... Ah, es verdad, sí Sí, ahora sí No hay que matarlo ¿Ahora qué es? Hostia, le he dado el micro ¿Ahora qué es? Voy a poner un radar Con una torreta Para ver esas tres bases que hay ahí Que nos expandan Así no se expanden ¿Qué hacéis? Bueno Bueno... No sé si tenéis... Más cerca todavía, chaval Ah, pero te lo está balando Se me han olvidado las balas Mierda Toma Toma la torreta Lo dejo Ok No, dejaré unas cuantas balas Si veo que vienen, pues... Pondré más No, voy yo Hostia, pedazo de mina de carbón hay aquí Ostras Toco el micro con el casco Hostia, vaya línea, ¿no? Está un poco a tomar por colísima No sé realmente dónde ponerla Están esos que se han expandido Y eso me... Pues son los que... Más me asustan Porque cerca están Míralos, ahí están ¿Ves? Creo que voy a poner el radar ahí Porque así si atacan, atacarán al radar Y tendrá torretas Y le veremos Si Joder Estaba escuchando pasos y algo ¿Qué será? ¿Qué será? Un pollo ¿Has cogido mueras? Pocos ¿Cómo que no llega la electricidad? Me he saltado un trozo Vale, ya lo veo Mierda Ya lo veo en el mapa ¿Has cogido más munición y eso? Munición no Porque prácticamente está en el vacío Ahí estamos Perfecto Hay que hacer más producción De electricidad Rodea el palo Y esto Protégelo ¿Vas a añadir una torreta más? No Sí, está bien Por ahora Voy a ponerle mi munición a esto Este tiene 200 Vamos a dividir la 100 Se lo da a él y ya está Ok, ahí están bien vigilados YOLO Venga, voy a dejar el vídeo ya que ya son 50 minutos Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, no olvidéis dejar un like y suscribiros para no perderos ningún otro episodio Y nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.